La reina Isabel II ha muerto y su partida conmocionó al mundo entero. Sin embargo, el trono británico no se queda vacío. El próximo en la línea de sucesión en asumir el cargo es el príncipe Carlos de Gales, hijo mayor de la monarca y del duque Felipe de Edimburgo. Así lo anunció Liz Truss, primera ministra del Reino Unido. A sus 73 años, el ex esposo de la princesa Diana ya es el rey con mayor edad en acceder al cargo en la historia de Inglaterra y su esposa Camila Parker es la reina consorte. El protocolo de coronación de Carlos III, como se llamará oficialmente, se dará en los próximos días. La familia real tiene una compleja estructura de príncipes, duques y condes que establece quiénes y en qué orden ascenderán al máximo cargo. Dentro de esa línea de sucesión, luego del príncipe Carlos III, el próximo heredero sería el duque William de Cambridge. Y en ese orden continuarían sus tres hijos, el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis. A pesar de que Harry renunció a la corona, ocupa el sexto lugar de los que aspiran al trono, por lo que sus hijos Archie y Lilibet Diana ocupan el séptimo y octavo puesto. Y la lista es larga. Tras 70 años de reinado que marcan el fin de una era, Isabel II fue la sexta mujer en llevar la corona y la monarca que más tiempo ha gobernado. Gracias, 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 gracias.